¿A qué fecha deseas viajar? ¿Y esto para qué? Espera, ¿esto significa que puedo traer a mi papá de vuelta? A ver... Enero del 2010 Viajando enero del 2010 Estoy en mi cuarto Si no me equivoco, mi papá debe de estar... ¿Hijo, vas a bajar de desayunar? ¿Papá? El desayuno estuvo delicioso, papá Sé que es tu desayuno favorito, hijo, pero ya me tengo que ir a trabajar Una explosión ha dejado muertos a 80 trabajadores ¿Y si no vas hoy, papá? Hijo, no puedo faltar Es que desde la mañana me siento mal y quiero que me lleves al doctor Está bien, hijo, pero solo por esta vez Una explosión en una fábrica ha dejado muertos a más de 80 trabajadores Oye, papá, ¿eso no es en tu trabajo? Sí, sí, es, hijo Qué bueno que no fui a trabajar hoy Tu tiempo límite se ha agotado Viajando al presente Papá, tienes que ver todo lo que... ¿Papá? ¿Papá, dónde estás? No puedes cambiar el futuro Papá, tienes que ver todo lo que... ¿Papá?